Hoy vamos a conocer las actividades de Petro Amazonas, una empresa pública. Para esto hemos invitado a Juan Carlos Sitcha, ingeniero civil de Petro Amazonas, responsable de infraestructura y equipamiento. Sin duda alguna esto va a ser una gran obra para nuestro recinto. Vamos a quedar agradecidos por esta obra que le viene realizando Petro Amazonas. Al momento vamos a quedar con beneficiarios para unos 125, 130 beneficiarios. Nuestros sueños, sábado, 6 horas. Ecuador TV, 7 años creciendo juntos.